¡Yep! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me toca entreno de bici y está haciendo muchísimo calor creo que aquí en Barcelona y en el resto de España también, no sé cómo lo tenéis por México, por Argentina, que también me seguís pero está haciendo unos días de mucho 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 calor, así que me estoy planteando dos opciones o salir en bici por la tarde-noche antes de que oscurezca, que la temperatura ya baja un poquito y la otra es hacer bicicleta indoor en el gimnasio son dos opciones válidas, diferentes pero válidas, es un buen momento para responder a todas aquellas personas que me escriben y que me dicen que quieren empezar a hacer deporte y no saben muy bien cómo y creo que la mejor manera de hacerlo es con la bicicleta aquí he hecho un cuadro para que veáis que me lo he trabajado ¿eh? Beneficios de ir en bicicleta, pues mira, uno de los principales beneficios es el ejercicio cardiovascular evitamos enfermedades cardíacas reduce un 50% el riesgo de infarto es el mejor quemagrasas reduce el colesterol malo bueno, aquí ya tenemos en el punto número uno tres beneficios súper importantes tonifica los músculos de las piernas ¿esto qué significa? que fortalecemos las piernas y las moldea el hecho de fortalecerlas nos ayuda a muchas otras cosas que entraremos ahora y el hecho de moldearlas y aquí he apuntado chicas porque muchas veces me preguntáis las chicas me da miedo hacer deporte porque me voy a poner allí como Terminator hay músculos por todos los lados eso no es verdad no es verdad del todo ¿eh? cada uno tenemos nuestro metabolismo y cuesta mucho si no que se lo digan a muchos chicos que quieren tener musculatura que están allí intentando hincharse y les cuesta un montón así que chicas tranquilas que no vais a parecer ni Terminator ni nada por el estilo vais a quedar guapas guapas las carnes se van a poner fuertes aquí os digo algunos de los beneficios importantes para los chicos también pero que sé como las chicas están un poco más sensibilizadas con este tema he querido hacer hincapié en esto para las chicas fortalecemos los grutos nos ayuda a disminuir las cartucheras fortalecemos los cuatrices ayudamos a la retención de líquidos y la mejora de las celulites en consecuencia quiere decir que vamos a tener unas piernas más esbeltas más bellas más tonificadas con menos celulitis nos dolerán menos porque tendremos mejor circulación jolín son todo beneficios punto número 3 el hecho de tonificar los músculos de las piernas hace que fortalezcamos las rodillas este punto creo que es mega 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 importante porque todos los que empezáis a hacer deporte muchas veces es o por sobrepeso o porque tenéis muchísimas ganas de cambiar de vida y muchas veces queréis empezar corriendo y esto yo lo respeto está muy bien pero tenéis que saber muy bien cuál es vuestro estado físico es decir si tenéis más kilos de los que deberíais ojo con el correr porque casca mucho las articulaciones entonces no digo yo no correr pero digo a lo mejor es muy importante empezar a bajar algunos kilos y preparar la musculatura con la bicicleta y más adelante empezar a correr ¿por qué esto? muy fácil el 70-80% del peso lo llevamos en el sillín eso significa que como os comentaba evitamos el impacto en las articulaciones 4. fortalece la espalda bueno es sabido que todos por malas posturas en el trabajo por la manera de sentarnos por la manera de coger peso tenemos problemas de espaldas muchas hernias discales muchas veces también se producen dolores en la zona cervical que producen dolores de cabeza y esto se debe a que no tenemos fortalecida la parte de la espalda en este punto yo recomiendo que después del ejercicio de bici siempre hagamos unos 10 minutos de abdominales para ayudar a fortalecer toda la parte también del tronco evitaremos hernias discales mejoraremos la postura del tronco fortaleceremos el pecho chicas eso también es muy importante nos ayuda a fortalecer el pecho y que quede elevado bonito y chulo que eso también nos interesa y menos dolores de cabeza cervicales de espalda punto número 5 creo que es el gran mal de muchos y casi todos y de esta sociedad cuando practicamos deporte todo tipo de deporte segregamos endorfinas que es la hormona de la felicidad esto es científico parece como que si dijéramos madre mía esta tía que se está inventando pero no cuando acabamos de hacer deporte estamos bien nos sentimos bien con nosotros mismos porque segregamos esta endorfina natural que ya existe en nuestro cuerpo pero que muchas veces se adormece esto nos ayuda también a evitar depresiones y la ansiedad también recomendado para todas aquellas personas que pueden tenerlo ahora todos los médicos aconsejan hacer deporte para ayudar a superar este tipo de crisis os lo digo por experiencia a mi me pasó y el deporte me ayudó muchísimo un día os lo cuento con más calma mejora el sistema inmunológico punto número 6 evita y mejora las infecciones y activa la lucha contra las células cancerígenas activamos una serie de mecanismos que hacen que cuando tenemos una infección se active todo el sistema inmunológico para atacar esa infección y también activa la lucha contra las células cancerígenas punto número 7 es ideal para todas las edades puede hacer bicicleta cualquier persona un niño una persona mayor lo importante es adecuar el ejercicio la constancia el esfuerzo la velocidad todo esto a las características de cada uno por eso os he dicho que creía que era importante cuando os iniciéis que no lo hagáis solos y último para que todo esto funcione para que todo esto sea una verdad la clave está en la regularidad ¿vale? entonces yo digo mejor tres veces por semana mínimo entre 45-60 minutos y ya lo ideal de la muerte es que diariamente de alguna manera incorporéis incorporar la bici para desplazamientos al trabajo compras y paseos es decir hacer la bici un poco vuestro modo de vida no hace falta que hagáis carreras de momento si queréis no hace falta que estéis allí compitiendo contra el reloj no se trata primero de todo de habituaros a la bici veréis rápidamente pero rápidamente cómo bajáis esos kilos cómo os encontráis mejor cómo mejoráis la capacidad pulmonar cómo mejoráis la capacidad cardiovascular cómo os encontráis más felices de verdad vale mucho la pena aquí abajo en la descripción os voy a decir qué beneficios comporta porque desde el minuto 10 ya tenemos beneficios al hacer bicicleta bueno chicos espero que os haya servido muchísimo este cuadro que os he hecho espero que os haya motivado y os haya ayudado a empezar a hacer deporte creo que la bicicleta es el mejor deporte para empezar uno de los mejores así que os animo quiero que por favor me vayáis contando vuestra experiencia los que hace poco que habéis empezado por favor transmitirle al resto que esto es real lo que os estoy diciendo que a vosotros también os ha pasado y los que vayáis empezando también estoy aquí para lo que os haga falta y lo que necesitéis preguntas, dudas, consultas lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo un beso